Muy buenas chavales, estáis en el canal de K-Word Vamos por el cuarto vídeo de la beta de Destiny Habíamos llegado al primer pan de la neta que te suelta Y vamos a la primera misión Tienes que... Se dedicar aquí con la colega Entrega mensajes a que los guardián en el rojo, eh, su viaje Gracias por ayudarnos a probar Destiny Esta es nuestra prueba beta que nos permite asegurarnos de que todo funciona Y es capaz de soportar cargas importantes No podríamos hacerlo sin ti Sin mi, los 250.000 millones Toma ya, 500 de no sé cuántos Como que la moneda del juego Tienes que abrir inventario Logística Hipernave de clase El bichejo Emblemas Me cambio a lo de arriba Te mola más O sea, miremos al bicho Oh, mola Ya está Vale Y aquí La primera misión que te dan La tienda de armas Y ahora mismo no hay nada Completo el nivel alto para ganar recompensa Completo los contratos de crisol Y bloqueo equipamiento para encontrar Como ahora es un... Bueno Somos un mierda Como somos mierda No podemos comprar nada ¿Estás harto de ver esa estatua azul de ahí? ¿Tienes noticias? Oh Bien Nivel 4 Nivel 4 Nivel 6 Hola Madre mía Abrir inventario Vamos a por la chaqueta Nos hemos puesto la nueva Defensa 23 La que teníamos era Joder La leche Que la suerte te acompañe Guardián ¿Qué tal? A la maldita de las armas Arriba Elige un arma Impacto Esta está equilibrada Esta es la más equilibrada Pensando en la precisión Fusil automático Esto es un cañón de mano Fusil de impulso Fusil automático Este es el más equilibrado Y de buena pinta Y tanto Joder Madre mía Vaya cambio Ten cuidado Ahí fuera Vale Ahora a quien me mandáis Al contra maestre Esto es lo que pasa Siempre en estos puñeteros juegos Cuando empieza a querer La puta del barrio No sé si a vosotros Pero a mí me recuerda Al más efectivo Pero un montón Hola chorva ¿Tú qué me regalas? Una nave Si supieras Si supieras Donde ha estado esta Te pondrías celoso Vale, aquí Equipamiento No sé No me times Cacho perraca Ah vale Que es que no tenía ninguna Muchas gracias Ya de nada Ya de nada Chorva Miro la órbita Cuando termines en la torre Pulsa Hasta que no me entere Cómo van los controles Estoy más perdido Que vamos Elegir destino Esta es la torre División Directo para nivel 2 Normal Inicial Aquí casi no queda nada Los caídos Se llevan todo Tuvimos suerte Al encontrar esta nave Un guardián no puede hacer Gran cosa Para proteger a la ciudad Sin una Pero Si queremos luchar Fuera de la tierra Necesitaremos un motor De distorsión Y ese cosmódromo Es el único lugar En el que aún Podríamos encontrar uno Ya sobrevivimos A los caídos una vez Podemos volver a hacerlo ¿Quién dijo Mío chacho? La nave de un guardián Fue derribada aquí Recientemente Si los caídos No se han hecho Con ella Quizá consigamos Alguna pieza Pues bien chavales Hasta aquí El cuarto vídeo Estaré Subiéndolo Seguido Seguido Para que nadie Se pierda nada Y ya Sabéis Suscribiros al canal Le dais un like Si gustan los vídeos Y un abrazo Muy grande Y gracias por estar ahí Venga Hasta ahora